Música Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bia y estamos en otro capítulo más de Resident Evil 3 Vamos a continuar la historia de Jill, he descubierto algo chicos, me ha puesto, no a leer, sino me fui a ver los primeros pasos de otro streamer que sigo mucho Algunos ya lo conocerán, que se llama Revenant Y me he dado cuenta que viendo su stream, obviamente no he visto nada más de lo que va a partir de esta zona hacia adelante He visto hasta aquí, hasta donde llegué yo, lo que ha pasado a él y he descubierto algunas cositas, vale Estas piezas que nos fue soltando el MC, yo pensaba que eran para, como en el original, que eran para este... Para otra arma Pero, parece ser que se pueden combinar con las armas que ya tenemos, así que eso nos da una ventaja, vale Como pueden ver, se hace más grande, el problema es que ocupa más espacio, ese es el único problema Pero me imagino que hace más Dejamos esto listo para irnos Vámonos Y quería mostrarles eso nada más, ahora sí Ahora sí, vámonos directo al juego, vale Vamos a salir de aquí Esperemos que Nemesio no nos siga Que se quede un rato por ahí tirado Aquí es donde pasamos la última vez ¿Por qué se ve difuminado? Se ve raro Se ve raro Vale, el efecto es muy raro Aquí estamos, de hecho, atrás de la comisaría Y nos mueven por aquí, vale Esto lo abrimos con la llave de Kendo Vale, quitamos el candado Se supone que esto nos va a llevar hacia la ruta donde Si recuerdan, recién en el 2 estaba Brian Irons Pero en este caso nos vamos a subir, interesante Vale, se levantó Uy, mierda Sabía que iban a salir Eso debió doler Ven acá Muy chulo Uy, cabrón Vale Perfecto, le hemos quitado el parásito Voy a cambiar esto de lugar Aquí Vale Porque siempre el cuchillo me gusta tenerlo abajo Porque así es más seguro Vale En este caso nos subimos por detrás Vale La ruta de Kler ahí Así que Con Jhin nos vamos a ir por acá Me parece un poco raro Pero bueno Vale Entramos a una casa Que no sabemos ni qué rayo Cuidado con las casas Puede salir un chupador aquí Ay, Dios Ah, Dios En serio Vaya, es lo único que detesto de esas cosas Vale Echémonos para atrás tantito Veamos si nos sigue No, no nos sigue Eso es que eso es una ventaja Vale Fuera Aguanta bastante Ah, mira Tenemos un toyón call aquí Interesante Vale Vale Se puede ir hacia allá Pero como siempre hay que Revisar los cuartos Vale Tenemos una cartita Ahí la dejo por si alguien la quiere leer Y abrimos con el ganzúa No sé cuántas veces se sale el ganzúa Pero siempre es bueno llevarlo Vale Granadas Vale Tres No serán suficientes para detener a Nemesis Pero Servirán Vale Avancemos Esto es interesante Vale ¿A dónde concha le salimos? Hmm Vale Corre como loco No es buena idea En serio Dios Mierda ¿Un lanta cohetes? ¿En serio? ¿En serio? ¿A dónde conch Sinina? ¡Gracias! ¡Duplicame! Buena Vale, vale, vale Entresante muy interesante no me suelta este huevón suéltame no ahora ya quieren una parte más de mí joder joder suéltame cabrón no nos suelta el culo te vas a arrepentir cabrón vale, vamos por ahí no servirá nada más de lo pobre cansado que está la pobre Jill ¿te imaginas toda la noche estar combatiendo con ese huevón? estúpido Nemesis Jill, Jill, ¿estás ahí? ¿estás ahí? sé cómo librarnos de ese cabrón ve a la estación y llevarlo a tu posición no pasa nada, no pasa nada confía, confía no pasa nada, no me gusta para nada koska mi ligo no pasa nada no pasa nada corre, corre Corre, 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 corre. ¿Y ahora qué? Muévete, muévete, muévete Eso dolió. ¿Estás bien? Corre, corre. Venga, olvídate de él. Vamos, salgamos de aquí. Me hubiera gustado matarlo yo, pero bueno, no se podía hacer nada. Otra entrada al metro. Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero gracias por el rescate. Eh, tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Interesante. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. Sí, pero antes de estar salvo, primero voy a guardar. Ah, no puedo guardar aquí. No seas así. ¿Por qué me quitaron mi maquinita de guardado? Vale. ¿Será por otro lado? Uy, ya sé que viene, joder. Esto no me va a gustar. Aquí se va a sacrificar mi hell. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que coja. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Ajá. ¿Y ahora? Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nazani al bar. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, Iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. Vamos. No creerás que un chupatintas como Bart sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo es posible que siga vivo? No, déjalo. Vamos, por ahí. Nicolai. Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nicolai! ¡No! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! ¡Fuera de mi tren! ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia. Pero sí que es especial. Vale, mantén la cabeza fría, Romeo. Esto es la comisaría de Polinía. ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. Vale, ¿qué hace el baboso este aquí? ¡Brad! ¡Alto! Sí. ¡No puede ser! ¡Tú también! ¿Quién? Lo siento. ¡Perdón! Ah, es verdad. ¿Quién lo muerde? Vale madre. Vale. ¡Mierda! ¡Cerrada! Abre esa puerta. Yo me encargo de éste. ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¿En serio? No lo voy a dejar, pobrecito Brad. No lo voy a dejar, pobrecito Brad. Clare y este... ¿Cómo se llama? No, creo que no todavía, ¿no? Porque no tenía la mordida. No tenía la mordida este... ¿Cómo se llama? Otro no tenía la mordida todavía. Deja de salida. Alguien olvidó ponerse el uniforme. Hmm. Lo siento, chico de portada. Interesante. Vale. No, no. No, estamos donde guardar porque está de la chingada aquí. Si no puedo guardar. Para dejar el capítulo, gente. ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. Vamos a revisar gente y ver si hay algo aquí arriba. Parece despejado. Curiosamente todo está bloqueado, ¿no? Curiosamente. Vale, creo que está todo. Vale, creo que está todo. Esto es una puerta rara. Déjala. Busquemos a Bard. Vale, vamos a grabar chicos y aquí dejamos la partida. Espero les haya gustado. Soy Vir. Me despido. Nos vemos hasta la próxima. Ya viendo la comisaría y yendo a buscar a ese tipo tal barro. Vale. Espero lo hayan disfrutado chicos. Soy Vir. Salven a su princesa. Echenle muchas ganas a su estudio. Pasen su cuarentena. Si es que todavía están viendo en este video en cuarentena. Pásenla en su casa. No salgan. Compran solamente. Manden a una persona joven a comprar con las cosas necesarias. Y nos vemos hasta la próxima. Soy Vir. Me despido y chau chau. ¡Ups! Si has llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas. No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba. No se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. ¡Nos vemos!